La economía es una de las tormentas por resolver para esta administración. La experiencia de quienes manejan la cartera, anuncios de estímulos y un aire fresco en el gobierno son considerados como puntos a favor que podrían verse reflejados en la economía del país, opina Andrés Moreno, analista de mercados. Las decisiones que está tomando para estimular la economía siguen siendo aceptadas y siguen en línea con lo que estaba haciendo el anterior presidente. Luego no creo que tenga mayores traumatismos el tema de Biden en cuanto a la recuperación de Estados Unidos, la estimulación del empleo y la estimulación de la economía. Mark Chandler, analista económico quien comparte muchas de las percepciones, destaca también retos de política exterior que, según él, influirán directamente en este tema. Sospecho que habrá muchas continuidades y probablemente una de las grandes continuidades para los inversores internacionales será la relación de la administración de Biden con China. Un cambio en el manejo de políticas podría ser también altamente atractivo para la región latinoamericana. Trump era un poco más de tener economía cerrada para estimular el consumo interno y digamos la producción interna. Biden es más de hablar con todos los países y ayudarnos a impulsarnos entre todos. Anuncios hechos previos a su posesión dieron luces de lo que puede venir. Él ya delineó un paquete fiscal de 1,9 millones de dólares, así que creo que muchos de los inversores son muy cautelosos sobre estos primeros meses de 2021, pero creo que el sentimiento del inversor asume que la administración de Biden será más predecible. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.